¡Gol! 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 Hasta los niños que le meten gole a la ley ¡Qué golazo fue! ¡El aplauso al público! ¡Gol! 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 Corre, corre. Corre, corre. Y así quedan los dos. Parado y él es solo contra los trozos también. Veis que le doy la color, los dos y tres color. Soy bien color. Parado y él es solo contra los trozos. Ahí está acá en la pelota para el primer equipo de Dios. Seguirá el octavo totalmente partido en serio. ¡Vamos! 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 La toma Gustavo! La toma Jonathan. Porfuglini, privado el consuelo al pelo fundero. ¡Gracias!